La década de los 80 no es muy famosa por producciones hollywoodenses de estilo remake pero fue en el año 1986 cuando llegó a los cines la película La Mosca que cuenta la historia de un científico llamado Seth el cual ha creado un sistema de teletransportación que es 99% exitoso salvo un detalle pues no puede transportar a seres vivos Durante su investigación Seth conoce a una periodista llamada Verónica con la cual entablan una relación y hasta ahí todo bien pero un día en un ataque de celos Seth decide teletransportarse a él mismo sin darse cuenta que una pequeña mosca lo acompañaba en la cabina Este accidente causa en Seth un deterioro físico y mental así también como su relación con Verónica la cual pondrá a prueba su amor por Seth y su amor propio En este aterrador e interesante video revisaremos que hay detrás de la duología de películas de La Mosca Así que antes de comenzar no olvides suscribirte para más contenido de Retrocultura Pop Ahora sin perder más tiempo comencemos Le prepararé un cappuccino Tengo una faema para mí solo ¿Sabe lo que es? No se trata del modelo de plástico común Es una de esas cafeteras de restaurante con un águila al frente y... Presiento que no es muy sociable ¿Se me nota? Sí Para el tiempo en el que se lanzó la mosca esta fue comercializada como un remake de la película del mismo nombre de los años 50 donde después de un experimento de teletransportación un científico queda con la cabeza y la mano de una mosca pero realmente la versión de los 80 no es tan un remake pues según el director David Cronenberg la mosca del 86 está basada libremente en la película de los años 50 pero alejándose de la trama de misterio y acercándose más a la ciencia ficción y al drama Lo que de seguro no sabías es que el que tuvo esta genial idea de hacer un remake de la mosca fue nada más y nada menos que Mel Brooks el famoso comediante que apareció en parodias cómicas como el joven Frankenstein la loca historia del mundo y que es más conocido en este canal por el meme de la mercadotecnia Por alguna razón Mel en ese entonces se interesó en producir películas algo más serias de hecho antes de la mosca también produjo El hombre elefante la cual es una cinta realmente sensacional y emocional y quería repetir ese éxito en la mosca pero Mel como era más conocido por sus papeles cómicos en las parodias que mencioné él produjo la mosca básicamente en secreto o por lo menos solamente desde su oficina pues él temía que su nueva película no fuera tomada en serio por el equipo pues creerían que se trataba de una parodia de la cinta de los años 50 por esta razón el director también tuvo algo más de libertad en la narración y el ritmo en la cinta ¿cómo pudo hacerlo solo? bueno no trabajo solo hay muchas cosas ahí que no entiendo en realidad soy ingeniero en sistemas yo pido que me fabriquen partes a chicos que son más brillantes que yo les digo construyan un láser así diseñen un analizador de moléculas así y lo hacen yo solo las armo pero ninguno de ellos sabe que es hablando del director David Cronenberg en un principio no iba a dirigir La Mosca pues él estaba trabajando en un proyecto llamado Total Recall o como la conocemos por estos lares El Vengador del Futuro la cual debería estrenarse originalmente en algún momento de 1986 y por esta razón se contrató al director inglés Robert Berman el cual aceptó la oferta de Mel Brooks encantado lamentablemente al inicio de la producción de La Mosca la hija de Robert falleció en un accidente mientras se encontraba de vacaciones en Sudáfrica debido a este shock emocional Robert dejó el proyecto lo cual es bastante entendible y al enterarse de esta desgracia David Cronenberg dejó el Vengador del Futuro para hacerse cargo de La Mosca Para el momento en el que se produjo la película el actor Jeff Goldblum quien hace el papel de Seth Brundle y la actriz Gina Davis quien interpreta a Verónica eran pareja en la vida real por esta razón la química entre ambos en la pantalla se siente muy real sobre todo en la actuación de Gina quien realmente sufría al ver a su pareja bajo ese grotesco maquillaje pero también tuvimos a una tercera persona para completar el triángulo amoroso el cual era Stathis el ex novio de Verónica y si bien este personaje no es un villano en sí estaba muy obsesionado con su ex novia por esta razón cuando se rodaban las escenas entre Verónica y Stathis Jeff Goldblum desaparecía de Seth pues él era quien realmente se ponía celoso e incluso hay una escena eliminada en la que Verónica y Stathis se encuentran en la cama y se dice que Jeff fingió estar enfermo ese día para no ir a trabajar pues quería evitar una verdadera escena de celos uno de los elementos más siniestros y principales en la mosca son los telepods y era muy importante que luzcan interesantes modernos y a la vez intimidantes el diseño de estos telepods vino de la mente del director pues en ese entonces él tenía una moto retro y al ver el diseño de los cilindros y darle un par de vueltas se acercó al diseñador de producción para indicarle que los telepods deberían lucir algo así como un cilindro a gran escala de hecho el telepod prototipo que se menciona en la película es realmente el primer prototipo que se fabricó para la cinta y después de verlo el productor Mel Brooks opinó que la puerta debería ser de vidrio transparente pues se supone que se estaba pensando en esos telepods para un uso comercial y bueno así fue como los otros dos telepods que vimos en la película fueron creados para el personaje de Seth Brundle el director tomó el apellido del corredor de Fórmula 1 Martin Brundle pues este lo admiraba muchísimo pero le cambió el nombre a Seth para que no sea tan obvio sin embargo en la secuela de 1989 se usó el nombre completo de Martin Brundle para el hijo de Seth pero de eso hablaremos un poco más adelante ahora bien el elemento que más repulsión causó fue la transformación de Seth en Brundle Mosca como el mismo se hizo llamar para lograr este efecto el maquillaje inicial tomaba solo un par de minutos pero a medida que avanzaba la transformación Jeff llegó a pasar hasta 5 horas bajo las manos de los artistas de maquillaje esto para los efectos físicos de su cabeza y brazos mientras que el traje de cuerpo entero fue hecho de una combinación de espuma y caucho y llegaba a pesar algo así como 3 kilos lo que garantizaba un movimiento fluido como el de una mosca pero para la fase final de transformación de Seth se usó una marioneta la cual tenía muy poca movilidad pero los artistas de efectos prácticos la verdad es que hicieron un muy buen trabajo especialmente en la parte en la que la piel se desprende de la cabeza de Seth revelando su verdadera y nueva apariencia por ese trabajo Chris Wallace y Stefan DuPois ganaron un premio Oscar y un premio Saturn a mejor maquillaje como lo mencioné en uno de los puntos anteriores la película cuenta con algunas escenas eliminadas del corte final y algunas de estas son como cuando Brandon Mosca ve la posibilidad de crear una fusión con Verónica y hace un experimento previo fusionando un gato con un babuino el resultado de este experimento es una criatura horrenda que ataca a Seth y este lo mata a golpe sin sentir ninguna compasión por su creación otra escena eliminada fue el final alternativo donde Verónica finalmente acepta tener el bebé de Seth y vuelve con su ex lo raro es que el bebé nacido tiene un par de alas de mariposa y según el director este final debería ser más optimista mostrando al hijo de Brondel como algo hermoso aunque raro hablando de escenas que nunca se vieron hay algunas escenas que estaban en el guion pero que fueron cambiadas o desechadas por ejemplo en el guion original los protagonistas se llamaban Geoff y Barbara Powell quienes eran una pareja felizmente casada que trabajaban en una máquina de teletransportación en esta versión primigenia la falla de los telepods era que los objetos teletransportados nunca se reintegraban en la cabina de destino o sea que desaparecían en el proceso además la transformación de Geoff en mosca sería mucho más apresurada y más o menos a los 40 minutos de la película él perdería su capacidad de hablar y ya sería capaz de pegarse a las paredes con un par de brazos que le salían del abdomen más tarde hacia el final del guion después de que su jefe se llevara los telepods a su edificio Geoff transformado en una mosca gigante mataría a su jefe y se lo comería para después de unas explosiones morir quemado dentro de un telepod y su esposa Barbara que estaba embarazada tendría un hijo normal ahora bien también había una escena en la que Geoff conocería a una mujer en el bar y la besaría en el cuello soltando sin querer su ácido corrosivo con lo cual la decapitaría por accidente como ven esta historia se siente mucho más como la cinta de los 50 y todas las correcciones hechas por Cronenberg pues me parecen acertadas pero si opinas lo contrario pues déjamelo saber en los comentarios que como siempre los leo todos 34 segundos para el momento del estreno de la mosca el mundo pasaba por un brote de sida obviamente como toda enfermedad desconocida se crearon muchas teorías sobre su origen y una de las más comentadas fue que era un producto de un experimento que salió mal por esta razón mucha gente creyó que la mosca era una metáfora a la creación y efectos de esta enfermedad tanto el director como el productor Mel Brooks le dieron esto y dijeron que lo máximo que querían representar en esta cinta es la fragilidad humana y el hecho de que todos en algún momento enfrentaremos la muerte de un ser querido así como Verónica lo hizo sin que haya un villano de por medio siendo esta pérdida solo el resultado de circunstancias desafortunadas aún hoy en día muchos de los que ven esta película quedan impactados y reflexivos al mismo tiempo y eso es lo que la hace un verdadero clásico durante su año de estreno la mosca fue aclamada por la crítica y la mayoría de los elogios vinieron por la actuación de Jeff Goldblum y los efectos especiales además la cinta fue la más taquillera en los Estados Unidos durante sus dos primeras semanas de estreno recaudando al final un total de 60 millones de dólares contra un presupuesto modesto de 9 millones lo cual obviamente fue todo un éxito al año siguiente ya se hizo la distribución por cable y para 1988 la mayoría de las cadenas de televisión abierta pasaban esta película y estoy seguro que muchos de ustedes la vieron por ahí fue en ese entonces que en 1989 llegaría a los cines la segunda parte llamada simplemente La Mosca 2 donde nos enteramos que pasó con Verónica después de la muerte de Seth después del super éxito en crítica y en taquilla de La Mosca original una secuela era casi inevitable a pesar de que el final de la primera película era un 99% cerrado pero en el 89 llegó a los cines la segunda parte donde la historia nos cuenta las desventuras de Martin Brundle el hijo de Seth y Verónica el cual es criado y monitoreado por unos científicos de las industrias Burton este joven posee una madurez física y mental muy acelerada el intelecto de un genio reflejos increíbles y además no necesita dormir mientras trabaja en los telepods que inventó su padre Martin se hace amigo de una empleada del complejo llamada Beth Logan y como todo joven en algún momento desea su libertad y luego de huir de las instalaciones sus genes de insecto despiertan por completo desatando la matanza por todo el complejo para que la segunda parte tenga conexión directa con la primera el único vínculo que se podía explorar fue que pasó con el hijo de Seth aunque originalmente la película iba a tratar sobre la clonación y la resurrección de Seth Brundle sin embargo esta idea fue descartada pues el director de la primera cinta David Cronenberg no volvió para esta segunda porque no le agradó del todo el guión así fue que se le encomendó esta labor a Chris Wallace quien fue el creador de los efectos de la cinta original el nuevo director escribió el guión pensando en el actor Eric Stoltz para el papel de Martin Brundle originalmente Eric rechazó el papel porque no le gustó el guión pero después de unas negociaciones ya aceptó por otro lado Mel Brooks el productor le sugerió a Chris Wallace que Daphne Zuniga interpretara a Beth Logan después de que ella interpretara a la princesa Vespa en la parodia Hay un loco suelto en el espacio también conocida como la loca historia de las galaxias por esta recomendación Daphne aceptó el papel sin problemas pues esta sería su primera incursión en el cine dramático y de suspenso El actor John Goetz que interpreta a Stathis Borans es el único actor que retomó su papel desde la primera parte aunque tuvo sus contratiempos pues cuando aceptó el papel él traía la barba afeitada así que se usó una barba falsa para recrear a su personaje y esto la verdad se nota un poco pero también se dice que la adición de su personaje a la historia fue hecha a última hora solamente con el ánimo de conectar más esta segunda con la primera parte el director originalmente quería que Gina Davis repitiera su papel de Verónica para la escena del nacimiento al comienzo de la película pero Gina Davis para ese entonces ganadora del Oscar se negó debido a que su personaje realmente no tendría un desarrollo y desde su percepción esta escena podría haber sido retirada y no afectaría nada a la trama lo cual viéndola ahora es bastante cierto finalmente Gina fue reemplazada por Saffron Henderson quien también dobló la voz de Gina en las tomas de archivo que se muestran en la película además las cintas de video donde se ve a Seth Brandl teorizando sobre la teletransportación eran en realidad parte de una escena eliminada de la mosca del 86 y esta escena fue ligeramente editada para la película y por esta aparición el actor Jeff Goldblum no fue acreditado es factible reemplazar el ADN mutante del sujeto A con el ADN sano de un donante B programa de cambio de genes sujeto A pronto sujeto B donador sujeto A viable sujeto B no viable en esta segunda parte los telepods no tienen mucha relevancia pues ya fueron presentados y explicados en la primera parte y para lo peor como se suponía que no existiría una secuela los telepods fabricados para la primera cinta fueron desechados y botados a la basura al finalizar el rodaje por lo cual se tuvo que construir nuevamente tres telepods desde cero para esta secuela pero algo que no encaja del todo con la primera parte es porque los telepods ahora no funcionan bien siendo que en la primera parte ya habían logrado teletransportar seres vivos de manera exitosa pues bueno en el guión original se revela que después de la muerte de Seth Stathis ya consciente había retirado los datos del disco duro de la computadora que controlaba a los telepods destruyendo toda la información lo que hizo que los telepods dejaran de funcionar con esta revelación Stathis podría ser considerado ahora como el verdadero responsable de lo que le pasó al perro de Martin ya que si no hubiera quitado el disco de la computadora de los telepods el perro se habría teletransportado intacto e ileso pero bueno al final esta idea del disco desaparecido se desechó pues quitaría el peso emocional sobre el villano Anton Bartok el cual fue inspirado en las películas de Alien donde el verdadero villano son las corporaciones fuiste un travieso al huir pero te perdono debo agradecerte la magia que hiciste con mis telecabinas no debes olvidarlo Martin eres un mago no un artista del escape bienvenido a casa hijo como toda película La Mosca 2 tiene un par de escenas eliminadas una de ellas es cuando Martin le tira su ácido corrosivo a unos niños mientras Beth está comprando algunas cosas en el supermercado y no queda claro si Martin quería comerse a los niños o si solo era una broma pero al final se retiró esta escena pues quitaba la humanidad muy temprano a Martin la otra escena es el final alternativo en el que Beth con un plato de comida se junta con Martin fuera del muelle se sienta junto a él y le pregunta cómo se siente a lo que él le responde que se siente mucho mejor y una mosca aterriza en el plato de comida este final es muchísimo menos impactante que el que todos conocemos y la verdad es que no le gustó a nadie en los pases de prueba por lo cual al final obviamente fue eliminado y bueno al final de esta cinta Martin vuelve a su forma humana original Anton Bartok queda desfigurado haciendo alusión al sufrimiento del perro de Martin pero no queda claro si Martin lo deja en esa forma o si le ayudaría a volver a la normalidad a diferencia de su predecesora la película recibió críticas negativas por parte de la crítica especializada además de la audiencia pero aún así recaudó un total de casi 39 millones de dólares contra su presupuesto estimado de 7 millones siendo la verdad un éxito económico pero como lo dije los fans y la audiencia en general no quedaron tan impactados y si bien todo parecía apuntar a que tendríamos una tercera parte pues ésta llegaría muchos años después pero en una forma diferente la tercera parte fue lanzada en versión cómic y fue llamada La mosca la epidemia la cual fue escrita por Brandon Seifert y se publicó en 2015 la historia se ubica unas semanas después de los sucesos de La mosca 2 donde ahora Martin intenta curar a Anton de su condición de mutante pero una epidemia estalla en el laboratorio y todos allí quedan en cuarentena y es entonces que Martin y Beth deberán enfrentar a una horda de moscas mutantes esta tercera historia estaría en un principio destinada a ser llevada a la gran pantalla para fungir como una secuela y reinicio de la mosca pero lamentablemente la historia no obtuvo buenas críticas y fue el último producto relacionado que salió al mercado y si bien esta secuela no es una secuela digna obviamente es bueno saber que al final Martin ayudó a Burton a pesar de todo por último veamos que fue del elenco de esta saga al momento de hacer este video pues bueno después de la mosca Jeff Goldblum se divorció de Gina Davis pero continuó su carrera con gran éxito en los 90 obtuvo buenos papeles en películas de ciencia ficción y aventura sobre todo haciendo el papel de científico o de nerd en acción aunque su última gran aparición fue en la cinta Thor Ragnarok interpretando al gran maestro también ha protagonizado varias series de televisión dirigió un cortometraje llamado Little Surprises que fue sorprendentemente nominado al Oscar a mejor cortometraje de acción en vivo además como pianista fundó su propia banda de jazz llamada Jeff Goldblum y la orquesta Mildred Schissner lanzando su primer álbum en 2018 y actualmente ha estado activo en varios proyectos después de la primera película de la mosca Gina Davis ganó el Oscar en 1988 por su papel en turista accidental y de ahí en adelante fue considerada una actriz de primera línea pero a finales de los 90 su popularidad decayó y continuó actuando en papeles pequeños en cine y televisión su última aparición grande fue en la serie de películas de Stuart Liddle y en 1998 comenzó a salir con un cirujano plástico llamado Reza Jarrahi con quien tuvo tres hijos y se divorció en 2018 y hoy en día se dedica fuertemente a promover los roles de género en los medios John Goetz quien nace de Statis tuvo una carrera algo más recatada pero no por ello menos exitosa apareciendo en grandes películas como en Nacido el 4 de Julio o Zodiac y ha estado trabajando en cine y televisión simultáneamente al momento de hacer este video su última aparición fue en la cinta Doom Patrol del año 2020 y como detalle extra pues nunca más se dejó crecer la barba por otro lado la mosca que acompañó a Jeff Goldblum en la escena de la teletransportación falleció ese mismo día debido a causas naturales Eric Stoltz quien dio vida a Martin Brundle ha aparecido en una amplia variedad de películas como la icónica Pulp Fiction y en 2010 interpretó a Daniel Grayson en la serie de televisión de ciencia ficción Paprika y luego se convirtió en el director de la serie de televisión Glee en el año 2005 se casó con la cantante y compositora Bernadette Mollett y tienen dos hijos y al día de hoy a sus casi 60 años aún no está del todo satisfecho por su papel en la mosca 2 Dafne Zuniga quien hizo el papel de Beth Logan obtuvo un papel en la telenovela Merrill's Place entre 1992 a 1996 desde entonces ha trabajado mucho más en televisión además ha estado muy activa en temas ambientales desde mediados de la década de los 2000 en el año 2018 dirigió su primera película y en el año 2019 se casó con el empresario David Mezco Lee Richardson quien interpretó a Anton Bartók participó en el exorcista 3 en 1990 y su última película fue Hay un extraño entre nosotros en el año 1992 tristemente el actor murió de un paro cardíaco en octubre de 1999 a los 73 años por último el perro que era amigo de Martin continuó su carrera y audicionó para interpretar a Cometa en la serie Full House o 3x3 pero lamentablemente no obtuvo el papel y luego junto con su amo se retiraron del mundo de la actuación La mosca es una fantástica biología nunca mejor dicho que supo equilibrar el suspenso y el terror y por qué no también el romance y la reflexión hoy en día es de las pocas cintas de este género que no pasan de moda y causan como lo dije el mismo efecto en cada nueva generación que se enfrenta a ellas por lo cual espero que te haya gustado este video y si fue así pues déjame tu buen like y tus comentarios que los veo todos nos vemos en el siguiente video acá en los ochentas este video contenía imágenes fuertes y no era recomendado para todo público todo público ¡Gracias!